Y entra sola a la recta final, Kinani con Javier Castellano. Tomó ventaja de dos cuerpos, Sam Stresser se sigue acercando por fuera desde el segundo. Domina a Kinani en 44 con 35 para la media milla. ¡Gran performance! El que está mostrando la de Tom Morley con el Kentucky Derby winner, Javier Castellano. ¡Ganó Kinani! ¡San Stresser en final cerrado por el segundo! ¡Marco Tigre arriba en el tercero! Entran en la recta final completamente sobrado de agrupación. Ors Town tomó ventaja de cuatro, cinco, seis, siete cuerpos. Y a medida que se aproxima la meta, saca más y más ventaja. Ors Town se llevó una fácil victoria completamente en las manos. ¡Borbon Shade arriba en el segundo! Lo cierto es que el ganador es Ors Town con el mago, José Ortiz. Ha pasado claramente con Manuel Franco el primer puesto, Dreams of Tomorrow. En el segundo quedó Saint Anthony. En el tercero atropella Down. En el cuarto, Rishi Got Gained. Pero les gana Dreams of Tomorrow con el de Puerto Rico. Manuel Franco en la tercera carrera en Belmopar. Ganó Dreams of Tomorrow. Down arriba en el segundo. Saint Anthony en el tercero. Entran en la recta final. Cinderella Cos. Viene contra Liberty Flank que está al frente. ¡Cinderella Cos! Con Manuel Franco ha pasado al primer puesto. Liberty Flank queda en el segundo. Atropella a Sweetie pegada al riel para el tercero. Pero les gana Cinderella Cos. Con Manny Franco. Segundo triunfo en la tarde. Final muy cerrado para el segundo. Entre Liberty Flank por fuera y Sweetie por dentro. Por fuera atropella con fuerzas Smoke and Hit con Manuel Franco. Ha pasado al primer puesto. Busca su tercer. Triunfo al hilo el de Puerto Rico. Domina Smoke and Hit. Presiona por dentro los gos. Y viene volando King Herr por fuera. Domina Smoke and Hit. King Herr en un último esfuerzo. No lo alcanzó. Ganó Smith and Hit. King Herr en el segundo. Luz Gus en el tercero. Tercer triunfo para Manuel Franco en la tarde. Beautiful Karen intenta venirse hasta la meta con Ruben Silvera. Toma ventaja de dos cuerpos. En el segundo Rondeville atropella por fuera a Chaisenbren con Junior Alvarado. Las dos de Rudy Rodríguez deciden la sexta en Belmont Park. Domina Beautiful Karen. Chaisenbren atropella con fuerzas de viaje. A llevarse la victoria a Chaisenbren. Beautiful Karen en el segundo. Rondeville arriba en el tercero. Entran en la recta final. Daddy Nose sigue al frente. Insiste por dentro. Aggregation y por fuera. Hush of a Storm se sigue acercando. Otro que atropella con fuerzas. Olympic Dream pasó al tercero. Domina Daddy Nose. Hush of a Storm sigue insistiendo por fuera. Se van para un gran final. Donde Daddy Nose con Kathy Davis. Se llevó la victoria. El de Raymond Handel pudo contener la atropellada de Hush of a Storm. El de Raymond Handel pudo contener la atropellada de Hush of a Storm. Entran en la recta final. My Cicotash por dentro. Royal Spirit por fuera. Atropella a Chinsu más abierto. Y entre ellos viene Timbuktaq. Dominan Royal Spirit. Insiste. My Cicotash por dentro. Se van cabeza a cabeza para un gran final en la octava en Belmont Park. Royal Spirit está dominando. My Cicotash y vuela Timbuktaq al final. Dominó Royal Spirit. Con Flevian Frax se llevó la victoria. Royal Spirit sobre Timbuktaq que arriba en el segundo. My Cicotash en el tercer. Entran en la recta final. Pejadú está al frente. Su enemigo es Pioneer Spirit que viene con fuerza por fuera. Pioneer Spirit con José Ortiz buscando su segundo triunfo en la tarde. Ha pasado al primer puesto. Ataca Variable Cause por fuera para el segundo. Pero Pioneer Spirit les gana muy fácil. La última en Belmont Park. Ganó Pioneer Spirit. Una fácil victoria. Segundo triunfo en la tarde para el de Puerto Rico. imigando Mundial en el segundo. Intentacióniga grande a la gente tiene conencia. No. 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 Bye. Liberal. No. 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 . appendá個.